El directorio presentó una terna y de esa terna me eligieron a mí como la persona para que direccione esta empresa. Yo vengo de ser el fundador, generador de la empresa municipal mancomunera del pueblo Cañari. ¿Cómo ha visto que está la EMAIG? Bueno, la empresa está cumpliendo un rol en este caso, no es el más adecuado, no es el más adecuado porque aquí falta mucha gestión gerencial fundamentalmente, de buscar recursos, no es que solamente vamos a vivir de los recursos de los ciudadanos o de los municipios, también hay que incorporar la gestión gerencial a través de la coordinación interinstitucional, para eso es mancomunidad y el mancomunamiento nos da una ventaja mucho más amplia que significa manejar economía de escala, es decir, lo que puede hacer un municipio no se compara con lo que pueden hacer cuatro municipios con un solo objetivo, ¿no es cierto? Por eso estamos buscando y empeñados en que, por ejemplo, se sume también el municipio de Pucará, que sea un quinto municipio. Yo al menos, digamos, de lo que veo, en este momento estamos en un buen camino, hoy acabamos de firmar el convenio que nos va a permitir hacer una reingeniería de toda la empresa, son 16 años de formación y a los 16 años estamos viendo que existen bastantes debilidades todavía en la empresa, entonces eso tenemos que ir corrigiendo, ¿no? Corrigido eso, créame que la situación es mucho más importante para la ciudadanía, mucho más importantes los efectos negativos que puede generar un mal manejo de basura, porque te va a encontrar botaderos de basura por todo lado, y un botadero de basura es generación de criadero de vectores, moscas, ratas, etc., en este caso, ¿no es cierto? Eso no es bueno para la salud ciudadana. El centro de gestión tiene que tener ya los locales adecuados para manejar lo que son orgánicos, pero manejar lo que son inorgánicos, y manejando orgánicos e inorgánicos separadamente ya se entra directamente a la economía circular. Todo lo que son orgánicos se genera este rato, lo que sería el compost, se genera el viol, el viol es un abono líquido que es fundamental para las plantas, porque de acuerdo a la experiencia que tengo, hemos manejado en la empresa de Pueblo Cañeri, por ejemplo, es uno de los abonos más ricos, que no se compara ningún abono foliar con el viol que se genera en los rellenos sanitarios, por ejemplo, y todo lo que es el material reciclado. Eso disminuye sustancialmente la cantidad de basura que tiene que ir al relleno sanitario, y por lo tanto prolonga la vida útil de un relleno sanitario. La flota vehicular realmente es bastante obsoleta, todos los días están dañados los vehículos, eso es un gasto para la empresa, entonces en esta reingeniería también nos va a permitir dar luces para buscar financiamiento para tener recolectores nuevos. Ahora, otro elemento que falta realmente acá es la comunicación, o sea, al usuario llega cualquier información y a veces de esa información que llega, que no es a veces la adecuada, se alimenta y se retroalimenta. Entonces, no, en este momento ya tenemos nosotros un equipo para la comunicación, vamos a trabajar en coordinación con los comunicadores de cada municipio para ir informando a la ciudadanía. Usted cuando recorre la vía Cuenca-Girón-Pasaje, por ejemplo, entra al límite de Girón y usted encuentra botaderos de basura, pero todos los días están llenos los contederos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que sale, y especialmente los fines de semana, ¿no? Especialmente los fines de semana porque sale la gente que vive en la parte baja, en definitiva, que vienen a acampar los fines de semana, sacan cualquier cantidad de basura y van dejando ahí. Entonces, eso, por ejemplo, hay que ver la manera de cómo vamos a ir previniendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!